Bienvenidos al sorteo 6172, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralta en funcionamiento a las baloteras. Muy pronto es facilísimo su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día. Aquí está el número ganador que corresponde al 6582, verifiquemos juntos el ganador 6582, 6582 es el número ganador delegado, ¿esto es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Quinchía, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.